Agresores machistas como el padre de Isar o como los violadores de Iruña son un peligro para la sociedad. Un gobierno que quiere ser considerado realmente democrático debe proteger la vida de las mujeres, atender sus necesidades integrales de salud y garantizar su derecho a decidir. Lo vemos el 8 de marzo, lo vemos semanalmente en la concentración de pensionistas, lo vimos en la demanda mayoritaria de justicia para los jóvenes de Alchasu. Involución democrática, autoritarismo e imposición. Ante su nula capacidad de seducir, impedir por la fuerza. No tienen otra fórmula. Porque tras 40 años tendrán mucha voluntad, pero 37 en el caso del estatuto y 25 en el caso del amejoramiento son las competencias que todavía no se han transferido. Déjense de excusas, menos palabras y más hechos. Y no nos vale que nos hablen de condecoraciones. Hay demasiados torturadores en España condecorados como Billy el Niño y otros muchos y eso no hace desaparecer su actuación en contra de los derechos humanos. Son al menos un centenar los agentes implicados en torturas condecorados a los que exigimos que se les quite este reconocimiento. 4.000 casos aplicados el protocolo de Estambul y por expertos creo que es algo más que casos aislados. Muchos de ellos implicados en la muerte de detenidos, como el caso de José Arregui, por ejemplo, es uno, pero se podrían poner muchos más. Y además la impugnidad, ¿saben qué se ve? Sobre todo en que los pocos casos que han llegado a vía judicial y han sido condenados han traído consigo posteriormente indulto, condecoración y ascenso. El Gobierno no ha mostrado hasta el momento voluntad política de abrir el cerrojo de la impunidad del franquismo que supuso la aprobación de la ley de amnistía. ¿En qué quedamos? ¿Van a actuar con la ley en la mano? ¿Van a acabar con las políticas de excepción? No solo del alejamiento, sino también de la negación de progresión de grados. Sí o no. Menos palabras y más hechos. Y es que el problema no son los restos de Franco, sino la permanencia del franquismo en las estructuras del Estado, gozando de total impunidad y con una fundación que lo ensalza y que no parecen atreverse a ilegalizar. Son ustedes unos nostálgicos de épocas pasadas en los que votar era delito, cuando lo que debería de ser delito es impedir votar. Se lo voy a decir muy claro, lo tienen muy fácil. Déjenos hacer nuestro camino, que nuestro deseo es abandonar este Congreso y abandonar España. Muchas gracias.